De momento Ceuta y Melilla no tienen ningún caso. Me voy a preguntar ahí, ¿y por qué estamos tan preocupados? Alarmados no, ni asustados tampoco. Eso es que os poste. Muy al contrario, nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y lo que estamos es poniendo a punto el hospital y los centros sanitarios. ¿Para qué? Bueno, pues para que cuando lleguen los casos estemos lo mejor preparados que podemos, con el mejor material que haya y con la gente formada.